¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esta es Televisión Nacional de Chile llevando hasta sus pantallas Decisión 2013. ¿Quiénes van a llegar a la Cámara Baja? En esta oportunidad al Distrito 44. Vamos rápidamente a la gráfica que corresponde a las comunas de Chihuayante, Concepción, San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, con 456.819 habitantes, según la proyección que ha hecho el INE para el 2012. Dos comunas nuevas, relativamente nuevas, hace muy poquito que se incorporaron a este, el Distrito 44. De inmediato, los 10 candidatos que nos van a acompañar, partiendo por el que está a mi derecha, se los presento de inmediato, don Daniel Rosas Parada, 24 años, el más joven de este panel, estudiante de Ingeniería Civil y Informática, entiendo. Sí, en la Universidad de Concepción. ¿En qué año va? Secto. Ya no le queda nada, entonces a su lado, Jaime Soto Figueroa, del Partido Socialista Militante desde los 14 años, 55 en la actualidad tiene de vida, tres hijos y es empresario en el corretaje de propiedades. Gracias por venir. Muchas gracias. A su lado, el conductor civil Alexis Silva Navarrete del Pro, separado, casado y con cinco hijos. Así es señor. Casado de nuevo. Reincidente. Así es. No incumbente, pero reincidente. Más allá, Claudia Arriagada Parra, del Partido de Igualdad, de soltera, con un hijo y entiendo garzona, ¿de dónde? De un restaurante en el sur, en calle Paicadí. Ah, ya está pasando ahí. Así que un saludo a todos mis compañeros de trabajo. Está pasando el aviso, Claudia Mitocaya. Y para terminar por este lado, José Miguel Ortiz Noboa, de la Democracia Cristiana, el decano de los que están presentes acá. Varios ya no le he preguntado por los hijos, sino que por los nietos. Tres nietos, cinco hijos. No, cinco nietos. Cinco nietos y tres nietos. Tres nietos y dos nietos. Perfecto. Les aclaro que falta todavía que llegue. Se va a incorporar apenas, nos dicen que ya está entrando a los estacionamientos de Televisión Nacional, Claudia Criman. Pero antes, Arturo Espinosa Brower, independiente, ex capitán de ejército, casado con doña Marcia, ¿hace cuántos años? Treinta y ocho años. Y tres hijos. Además, es el hombre que dirige un periódico, pasa el aviso. El periódico El Pregón, el único medio de comunicación escrito de los adultos mayores, particular en Chile. Nos saltamos el asiento vacío y vamos de inmediato con Enrique Van Rysselberghe Herrera, un apellido conocidísimo en la zona. Nieto de alcalde, hijo de diputado, hermana de alcaldesa, intendenta, en fin. Treinta y siete años, casado sin hijos, ingeniero comercial. Gracias. Muchas gracias. Su compañera de fórmula, ahí está, ¿no? Francesca Muñoz González, casada, dos hijos, profesora de inglés, de Renovación Nacional. Bueno, hay que decir que Van Rysselberghe va por la UDI. Y por último, el odontólogo, don Francisco Córdoba Echeverría, del Partido Humanista, casado con hijos, yo no me acuerdo. Soltero pero enamorado. Soltero pero enamorado, me parece bien. Bueno, y a Claudia Criman se las presento después porque es del PRI, pero no ha llegado, en cualquier momento se incorpora. Ahora, don José Miguel Ortiz Novoa, yo decía, el decano de los que está acá. Uno de los seis o siete que está... Somos ocho. Ocho diputados. De los cuales solamente damos seis a este periodo. Hay dos, uno Carlos Monte que va de candidato a senador y María Angélica Cristi que no postula. O sea, usted ha sido reelegido cinco veces. Seis veces. Desde el año 1990. Seis veces, seis reelecciones. ¿Hay alguien que tenga algún pero a esta repostulación de José Miguel? Que si no le doy la palabra a él. ¿Alguien le molesta eso? ¿A usted le molesta por qué? Cuando él comenzó en política, yo tenía, cuando comenzó como candidato a diputado, yo tenía nueve años. Hoy día yo tengo 32 y quiere nuevamente decidir por el futuro de nosotros los jóvenes. Yo creo que es importante que la renovación es la política. Cuento que el periodo que ha hecho ha sido bastante bien, pero hay que inyectarle nuevos aires al futuro. ¿Pero usted no cree en la democracia si la gente lo pide y se representa? No, no, yo se quería decir. Estamos a puerto de una elección. Ellos son los que van a decir. José Miguel va a ser candidato, pero la gente va a tomar una decisión. Y sin lugar a dudas que esperamos que sea la mejor. ¿Usted no cree en la renovación entonces? Yo creo que si hablamos de democracia, el gran problema acá es que el sistema facilita mucho que las personas que ya están en el poder vuelvan a ser reelectas. O sea, Ortiz no tiene que invertir en propaganda, dice usted, porque ya el mundo lo conoce. Va mucho más allá que eso, es algo que va mucho más profundo de lo que tenemos. Así que si yo digo, claro, necesitamos renovación, pero que se elijan las personas... A ver Alexis, yo creo que se contrapone. Indiscutible la experiencia que tiene el señor Ortiz, indiscutible. Pero Concepción, Chihuahua, San Pedro, están plagados, su publicidad igual. Entonces, la competencia es desigual. A ver, ¿cuánto ha gastado José Miguel, ya que todos le han dado a partidos dándole todos los candidatos con su artigo? No, no, momentito. Yo no hablaba, su compañero elita lo defendió. Yo no hablaba. Sí. Se nota la nueva mayoría que estamos unidos los dos, ¿ah? Y estamos jugando al doblaje. ¿Cuánto ha gastado usted en su campaña? Yo en el instante saqué un crédito en el Banco Chile a cuenta de los votos de 30 millones de pesos. También es la acción hoy día de mis deudas. Ni un peso más se ha gastado. No, espérate, no. Y me metí en una línea de crédito de 15 millones de pesos. Millones de pesos. Yo hasta el momento he gastado 45 millones. Esa es la verdad. Yo te voy a decir algo, si hay una cosa. Más allá de eso, que nosotros, como partido de igualdad, inscribimos 104 candidatos a nivel nacional y nos llegó a deserber 50 millones de pesos. Con eso ustedes piensen que estamos haciendo candidaturas con menos de 500 mil pesos por candidato. Eso no lo criticamos mayormente porque sabemos que efectivamente nosotros queremos que estas candidaturas se presenten de otra manera, que no esté plagado el centro, manteniendo la desigualdad, entendiendo la desigualdad que existe, cuando sabiendo de que está lleno de propaganda y entendiendo que hoy en día hay mucha gente y muchos chilenos que no tienen que echarle la voz. Bueno, pero esta es una instancia que da la televisión nacional completamente igualitaria, que a cada cual está regulado. Señores, que le vamos a dar de inmediato la pelota al diputado Ortiz, que quedó rebotando ahí. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía hoy día necesita que nuestros parlamentarios se reelijan no más de un periodo para que haya realmente... Lo que pasa es que si no se empieza a cometer la injusticia, que estamos viviendo en este momento los candidatos que no somos parlamentarios. Los parlamentarios hoy día se han tomado un mes para hacer campaña con dinero que son pagados por el Estado, en el fondo con tributo nuestro. Y sin embargo nosotros tenemos que hacer nuestras campañas muy austeras sin tener esa... Se corren con ventaja cooperativa porque el hecho de que están en ejercicio. Señor Barri Selbergue, usted también es una familia que ha estado en política hace mucho tiempo. Efectivamente, soy Enrique Andrés Selbergue III. Enrique Andrés Selbergue Martínez fue alcalde, conocido, reconocido en la zona. Enrique Andrés Selbergue Varela, diputado que rompió el doblaje en el Distrito 44. Y yo sigo la senda de servicios públicos de las familias. Ese es otro tema, las familias que están en que están en poder ya vamos a hablar de eso. Siendo que es legítimo poder hablar respecto a este punto, me parece relevante lo siguiente. Si uno hace una encuesta en general en el país, pero en particular en Concepción, Chihuayán y San Pedro, todavía salta como tema más importante, por ejemplo, la seguridad. Y en materia de seguridad, en el periodo parlamentario que yo he ejercido, hemos obtenido importantes logros. En el año 2010 se materializó la comisaría de San Pedro de la Costa. Y este año logramos el financiamiento de 1.800 millones de pesos de parte del gobierno. ¿Por qué? Porque de parte del gobierno, de parte del gobierno, para poder formar la trilogía de Comisaría. Enrique, José Miguel, que había quedado. Y efectivamente le van a permitir, le van a permitir... ...es lo que se dice que el Fondo Nacional de Desarrollo Nacional, la educación regional... Ese lo está atribuyendo como propio. Pero por supuesto, los legisladores legibles, por cierto que pueden coayudar en muchas cuestiones. Mire, yo fui alcalde de tres periodos. Entonces, tendría que decir, Mire, yo construí cuatro, cinco consultorios, construí comisaría. No, ese no es el tema. El tema es que el tema es legislativo es otro. Hoy día, venir aquí a plantear, Mire, yo, construí una comis... No, por favor. Yo tengo cómo demostrar que fui un actor protagonista para poder agilizar... Ahora, lo que se le da a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, de San Pedro, que no ha hecho nada. Y también estoy en condiciones de atestiguar quién fue el alcalde de Tacos. Hoy día, San Pedro tiene tacos por culparse en su... Mire, es verdad que San Pedro tiene tacos por culpa suya. Usted comprenderá que escapa a la actitud, escapa a la actual, escapa a la posibilidad de un alcalde hace una hora de mil, dos mil, cuatro mil, cinco mil millones de invasión. Que son propiedad de obra pública. Tenemos, tenemos, con el otro término, Claudia, para ordenar este tema, porque tampoco se la de que venga a morir y que no nos podamos escuchar. Mire, estamos con una propuesta hecha en San Pedro de la Paz hace más de seis años y estos cuatro años de gobierno que hemos cumplido, cero inversión. Es importante aclarar primero, cuáles son las funciones de los diputados. Las funciones de los diputados son, primero, fiscalizar las labores de gobierno y segundo, colegialar. El resto de los favores políticos que se paguen es un peso de politiquería. Y si lo segundo, hay que ver muy bien el financiamiento de las campañas. Hay una matrimonio. Pero hay una cuarenta y cinco millones de pesos. ¿Usted no le cree? No, yo no le creo. No le cree. Porque las campañas son mucho más caras, mucho más que la gigantografía. Valen millones y millones de pesos. Lo aviso en la avenida, pues, vale, concesión. Lo aviso en la radio, lo aviso en la radio. A ver, te démosle la palabra ahora, así que se la damos de verdad a José Miguel Ortiz y después usted, porque es el más aludido. Debe ser porque ya va a tiempo. Yo no hablado, no hablado. Escúchame una cosa. Primer tema muy claro. ¿Por qué quiero seguir siendo diputado? Hoy día fue la sesión número 496. Hoy. ¿A la que usted asistió? Al 100%. Hoy día fui, hoy día, y lo estoy haciendo, pero lo hago. ¿Cómo es posible? Escúchame. No me voy a trabajar con el monte de lo largo. Pero lo hago, y lo hago. Pero ir a trabajar con el mérito. Hoy día voy a escuchar me. Me voy a irme podía escuchar. ¿Qué le parece? Lo hago y lo hago y lo hago. No, yo lo hago nunca. Yo lo tengo. Ya, yo lo tengo. Cuando se está cumpliendo con su deber. No hay que agradecerse. Ya, pero hay una cosa que tequila que la cantidad. Lo que te quiero clarificar, toda la que hay que elegirla. Colegio. ¿Tú tienes claro que la ley más importante es la ley de presupuestos de la Nación? ¿Lo tienes claro o no? Porque tú te has metido y todo el asunto. Ayer... Para mí la más importante es la ley de educación, no la ley de presupuestos. Espera, espera. Con la ley de presupuestos de la Nación se financia todo. Lo que dice mi colega se financió con la ley de presupuestos del 2003. Y lo que no sabe es, porque no es de esa comisión, resulta que ayer, por ejemplo, aprobamos la partida del Ministerio de Salud y tenemos el financiamiento para muchas horas más. Y en estas dos semanas estamos haciendo lo mismo, con los traspasos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Qué es lo que te quiero decir yo? Es cierto, fíjate, que nosotros tenemos ventaja, pero esa ventaja en el trabajo día a día. Yo te puedo demostrar, no contigo, porque tú lo que querías que yo te financiara el pregón hace cinco años atrás. Eso es verdad, es verdad. Yo no estoy hablando con la herida entonces. Debería que me diga, le voy a transcurruir a la financiamiento. Te voy a preguntar, te voy a preguntar, pero ya creo que lo que te quiero decir, publicamente lo tengo grabado. El primer año que lo invitaba, aniversario, hizo lo frecimiento. Pero usted me ha dado cuenta de un proyecto de publicidad, la campaña, nunca más quizá habrá que pregó. Lo que yo te quiero, ya, yo, lo que era una vela, si es, oye, aquí el tema. Empezó el tempo, si a ti te gusta esto cada uno. Y yo creo que es bueno que sea así. Pero yo lo único que yo quiero decir en lo siguiente. Yo creo que la gente va a decidir. el 17 de noviembre a ver el exilio no es importante que ninguno candidato a superhéroes ninguno el candidato diputado todo igual y el alcalde de talcao de concepción que su hijo una de las funciones la fiscalización así es entonces se ve bien fiscalizar entre el que entre una dinastía familiar porque es lo que le digo en concepción lo puede ser en el distrito 44 en el distrito 44 competimos quienes no pertenecemos a familias políticas como alex el berguín morales el berguín que no por su vuelo a ver lo que querían yo creo que en donde estamos en lo mismo que aburrir a casa es lo mismo que aburrir a eso lo hemos sabido que estamos hablando de un lazo de un lazo la unidad el padre y la santa el otro lado su padre hijo ante la gente para entrar al servicio público yo fui director de obra municipal 3 y trabajó en el servicio también dentro de la ley de prioridad inclusive es complicado cuando hay familiares dentro del servicio público y yo no le veo hasta aquí un problema más que épico si usted quiere qué pasa con el que que usted le está dando a dar al periodo de alcalde de la familia en general en general a la que no dice que fiscalizar en general acá tenemos dos personas que participan de una colisión política que puede haber cambiado de nombre pero que estuvo 20 años en el poder y que y que en mi zona prometieron muchas obras durante muchos años como por ejemplo el tercer y cuarto puente sobre el río de oliva que el gobierno no lo hice yo no hizo el gobierno el presidente piñera a pesar de haber tenido el terremoto más grande y todo lo que es eso es el plan de la ampliación de la compañera que en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy en día la movilización de la estación del estadio regional de gato en el teatro regional en el área porque eligieron el puente chacabuco primero que el puente industrial porque una pregunta que yo he hecho por todas las redes sociales según por qué porque porque fue un antojo yo tengo toda la acta del consejo regional cuando se decidieron por qué construir el puente chacabuco siendo que el puente que es necesario la planificación regional para desatorar la ruta 160 y aumentar la industrialización de nuestra región en el puente industrial pero por antojo hicieron el puente chacabuco me gustaría que me lo explicase se van a hacer los dos se va a hacer el puente dicente porque va a haber una diferencia de un par de años sin embargo los dos son necesarios pero porque si no pregúntele a la comunidad de san pedro de los tacos que están viviendo por eso pero eso fue fue tu hermana intendente cuando tú eras diputado que ella eligió un puente por sobre otro yo te quiero preguntar dónde está en el plan nacional regional de desarrollo la prioridad el puente chacabuco por sobre puente industrial que además está afectando la vida de los pobladores de aurora de chile por eso los dos se van a hacer el puente bicentenario se está comenzando a ejecutar y las bases de licitación del puente industrial van a estar publicadas ahora a fines de año el problema de esto es que se planifica el desarrollo regional sin consultarle a la universidad ni a los pobladores ni a los ciudadanos basta de que construir ciudad y crecer y crecer sin una planificación compartida con la bola se dice el señor director que a francesca muñoz no le hemos escuchado no le conocemos la voz a los habitantes pero no me han dejado bueno pero es el punto así que muchas gracias a la marca bueno más que nadie quiero colocar aquí ideas propuestas no sé yo he recorrido he hecho mucho terreno en concepción chihuayante san pedro incluso mi campaña la enfocado me he subido a los buses he compartido con mucha gente miles de personas yo creo que todos los candidatos acá o no eso me he subido a los buses y el partido como le digo con muchas personas entonces en ese aspecto las personas cierto me han hecho saber importantísimos detalles de importantísimos hechos cierto de lo que están viviendo por ejemplo el problema que tenemos de los hospitales he pasado cierto de chihuayante la necesidad en san pedro chihuayante de construir nuevos hospitales de mediana complejidad y así es el tremendo problema que tenemos cierto con lo que es el hospital regional que tenemos una tremenda deuda por ciento la gente va se va a atender no tiene los insumos no tiene cierto los medicamentos entonces hay mucho ganado santiago eso mucho traslado santiago por enfermedades que ya no se puedan no creo que ahí el problema es cierto en el evento nuestro de la región cierto que como es tenemos el tremendo hospital ahí y las otras comunas no tienen van y se llena ese lugar cierto se atocha todo lo que es el hospital regional por supuesto entonces eso decía yo crear ciertos hospitales para de mediana complejidad para san pedro chihuayante a lo que voy yo que son cosas importantes reales que la gente está viviendo a eso es lo que iba yo Arturo uno de esos hospitales perdón deberá ser dedicado a los adultos mayores en Chile no hay hospitales salvo uno que está en limachio y un país que envejece todo el tiempo cada día envejece más y además a nuestro adulto mayores aparte se le abusa sacándole el 7% que tampoco se ha cumplido 100% pero eso era una propuesta de la concertación me parece de la concertación y después de este gobierno pero se hizo por parcialidades con la famosa letra chica Mire Claudio, quiero decir lo siguiente ustedes en Televisión Nacional han hecho a lo menos 3 notas de lo colapsado lo complicado que está el hospital regional de Concepción un llamado por favor a las autoridades si bien es cierto el hospital regional de Concepción mantuvo siempre déficit histórico del orden de los 3 mil millones de pesos en este gobierno ya hemos llegado a los 10 mil millones de pesos antes de ayer un nuevo paro por un par de minutos de los profesionales de la salud en Concepción de los médicos yo asistí a una reunión con 30 jefes de servicio del hospital regional y pudimos intercambiar opinión es un desastre lo que ha hecho esta administración con el tema de la salud en este gran hospital que es Concepción pero cuál es el tema ¿Ven a terminar? por favor mira con esto termino por favor con esto termino Claudio pero lo peor es que no se hace en cargo de lo que ha pasado esto año Claudio ¿de dónde viene? viene de antes viene de la concertación viene de la concertación viene del problema de la salud es impresionante en cómo los consultorios tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para poder tener una hora yo creo que aquí muy poco se atiende el consultorio creo que Daniel a lo mejor Francisco podrá corroborarme pero los demás no creo que tengan se atiende los consultorios ¿Van a las víncias privadas o todo lo demás? lo más probable no sé el asunto es de que efectivamente faltan insumos hay niñas que están siendo madres muy adolescentes porque no le entregan su anticonceptivo ¿tú fuiste mamá muy joven? yo fui mamá muy joven ¿a qué edad? a los 16 años entonces también porque no existe una buena educación sexual y además porque no se otorgan como decía yo los medicamentos precisos pero fíjese lo importante que el asunto es que los hospitales no pueden ser de que en 6 horas pasen o operando una urgencia no puede ser y esto viene de la concertación oye pero mira es que te voy a decir una cosa yo quiero recordar algo el hospital Guillermo Granbenavente es el más grande de Chile el centro de atención en el laboratorio lo hicimos un grupo de personas encabezado por la dirección de salud Jaime Sepúlveda y yo conseguí 24 mil millones de pesos en tres años lo conseguí yo y no es gracia mi obligación por estar en Hacienda en la comisión mixta presupuesto y si no hubiera construido es que te voy a decir otra cosa si no hubiera construido eso no hubiera ido hospital pero usted no le había ido hospital para terremoto es que a ver lo que pasa escucha lo que pasó ayer es que bueno que te informe lo que pasó ayer ayer tuvimos la verdad pero soy con la chiquilla soy con la chiquilla la hija I NO AAY meat SE AAY VOZ ABER A ver, ¿qué pasó ayer? Mira, es totalmente cierto lo que dice Jaime. La deuda, el déficit era de 9.500 millones de pesos. El gobierno, a petición de diferentes parlamentarios, colocó 3.200 millones de pesos hace ocho días atrás. Ayer vimos la partida del Ministerio de Salud. Yo hice una exposición a nombre de todas las personas. No, otro hubiera dado vueltos locos sacando la noticia. Ayer quedó claro el Ministro de Salud y el Subsecretario de Red Asistenciales. Este lunes le colocan 2.700 millones de pesos para empezar a pagar los insumos y los remedios que no había. También porque este es suya. Yo fui uno más, no hay que tener. Ya, pero escucha, ¿qué pasó? Aprobamos el presupuesto del 2014 y ahí está financiado para el próximo año. ¿Qué pasó ayer? A ver, hablan de inversión. Cuando estamos hablando de inversión, solamente estamos hablando de mero cuadrado. Ya que hay un tema. El Hospital Regional es uno de los hospitales más grandes de Chile, ¿no es cierto? En superficie. Pero nosotros tenemos un déficit de 1.400 médicos especialistas en este país. Entonces, la gente que está en Chihuayante, son 88.000 habitantes aproximadamente. Tienen postas en donde no hay especialistas. Los derivan al Hospital Regional. ¿A qué? Hay médicos internistas que hacen de médico general. No hay especialistas. Seguimos en la misma. Aunque vaya al Hospital Regional, aunque vaya al Hospital de Higuera, esperan lo mismo un año. El tema es otro. Se han preocupado de construir elefantes grandes que no funcionan. No hay especialistas en la salud. ¿Por qué no hay especialistas? Porque muchos de los especialistas médicos que hoy día se titulan, después que tienen la especialidad, prefieren pagar una multa. Pero el problema, prefieren pagar una multa. Muchos de los especialistas, prefieren pagar una multa. A ver, el problema es el problema para evolucionar. El problema es la salud, hay que recuperarnos. No, no, yo le quería preguntar a los dos. Hay que recuperarnos. Me había dicho, no, no 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 hay que recuperarnos. Nuestra editora comienza que hay una muy buena... Acá están debatiendo nueve de los diez candidatos y debatir, parece que bueno. Sin embargo, su candidata que ahí la tengo, la tiene usted en foto. No debaté, no debaté, no debaté. Pero dio sus razones y la dio con tiempo. Y dijo, tenía a lo menos cinco compromisos con anterioridad sujetos. Escúcheme, pero además ella participaba en otro debate y va a seguir participando en el debate. Mire, por favor, por favor. Pero, pero por favor, no hacemos... Además de guardar mayoritariamente silencio, lo que yo encuentro más grave es que temas sensibles, por ejemplo, para la comunidad cristiana, ha sido muy confusa. Al aborto no le llama aborto. Al matrimonio homosexual, no le llama matrimonio homosexual. Entonces, si tiene ciertas posturas, si ciertas posturas en ciertos ámbitos que son importantes para una importante comunidad del país, lo que es importante es que ella sea... Pero si ese programa todavía no se le diga, no se le diga estructurado. Y que le diga, y que diga las cosas por su nombre. Lo que se le haga, en esa materia, en esa materia no hay programa, pero sus voceros han... Han posado algunas ideas, pero no las dicen en el lenguaje. Pero a ver, José Miguel, usted no hay programa a la comunidad en general. Usted como demócrata cristiana, si el día de mañana hay programa y ese programa contemplará. Estamos haciendo una entelequia, una fisión, el aborto. ¿Usted estaría... Soy partidario del aborto terapéutico, clarito. Pero de un aborto sin apellido, por ejemplo. Terapéutico, terapéutico. El otro aborto, yo creo en el derecho a la vida. Claro, esa es la diferencia. La nueva mayoría tenemos diferentes visiones. Bueno, yo te quiero ser claro. Estoy diciendo la verdad. Fuera de eso, fuera de eso. Yo he legislado en todo lo que significa, en este caso, las discriminaciones. En contra de las discriminaciones. Y yo lo que quiero expresar aquí, si está bien, es bueno que aquí discutamos. Pero por eso que estamos tan despeticiados. Vamos a ver, tú que hablaba 10 segundos, Daniel. Llegó Claudia Crimen, entiendo. Llegó ella, Claudia. ¿Es usted? Ella es. ¿Por qué no pasa? No más, estamos en vivo y en directo. Para que la gente entienda que así se hace la televisión. Le damos un aplauso, que recién se incorpora. Vamos a tener que dar la palabra a Claudia Crimen. ¿Qué le pasó que llegó tan tarde? A ciento. Ahí la saludamos. Cuando ella se los cruce por la cámara, como pindi. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No problema en la carretera. Perfecto. Bueno, como yo le digo, es muy bueno, como decía Francesca, que pueda hablar. Y yo ahora puedo hablar más de 10 segundos, porque aquí no nos dejan hablar. Aquí manda hablar fuerte. Todo es la palabra. Hablar harto. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo yo? Y que yo creo que muchos jóvenes van a compartir esto. Que los políticos de Chile tienden a agarrar protagonismo. Tratan de centrar la política en ellos mismos. ¿Pero qué ha hecho usted para ganarse un espacio y quitarle, por ejemplo, la figuración a un diputado como Ortiz? Yo en este momento estoy haciendo esta campaña, estoy tratando de abrir estas oportunidades para poder hablar, por ejemplo, aquí. Para estar en Televisión Nacional, para estar en el diario, en la radio. Para poder salir casa a casa y hablar con la gente y mostrar propuestas alternativas. Pero lo importante acá es que la política debería ser de servidores públicos y debería estar enfocada en la ciudadanía. Pero la clase política chilena enfoca la política en los políticos y tratan de ser grandes figuras. ¿Quién la podría enfocar? No entiendo. En la ciudadanía, en servir. Obviamente. Porque ahora, claro. Pero déjame terminar la idea. Y aquí ustedes nos dan la oportunidad de todos a hablar lo mismo y nos toman los tiempos y tratan de hacerlo lo más parejo posible. ¿Por qué no la franja electoral puede ser igual pareja para todos? O la dos gastos. Porque duraría horas la franja. Bueno, pero les quitas tiempo a los que ya tienen más. Quiero retomar el tema valórico que planteó Enrique y decirle a Francesca y Enrique que en 1925 hubo una separación entre el Estado y la Iglesia. Chile es un Estado laico. Y aquí viven católicos, evangélicos, agnósticos, ateos, budistas, krishna, judíos, baha'i, musulmanes. Y todos ellos tienen el derecho de vivir su vida como más le parece correcta. ¿Y por qué le hace el alcance a ustedes dos de la niña? Porque ellos están en contra del matrimonio homosexual. ¿En serio? Están en contra del aborto. Están en contra de la píldora al día después. Y aquí estamos hablando de que este es un país que necesita que las personas tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y no imponer una visión confesional a través del aparato público. Chile ha sufrido mucho. Nosotros fuimos el último país en derogar la ley de divorcio. ¿Es verdad que usted está en contra de todo eso? Escúchame, conservadores como usted hace 10 años decían que había niños ilegítimos en este país. ¿Y cómo pueden seguir con esas mismas lógicas? Ahora, es efectivo. Ahora, tenemos una concepción distinta de la libertad. Ese es el elemento esencial. Ahora bien, quiero hacer un pequeño paréntesis porque efectivamente, hace un par de minutos atrás, Francisco indicó que la función inmediata de los parlamentarios era legislar y fiscalizar. Eso es efectivo. Sin embargo, mi concepción de servicio público incluye que estas dos funciones, legislar y fiscalizar, están dentro de un círculo mayor, dentro de un paraguas mayor que es servir, que es ayudar, que es utilizar las facultades que uno tiene para ayudar a que las cosas pasen. Y es en ese sentido que durante este periodo, no solo yo, pero sí en compañía de otras autoridades regionales, hemos podido ayudar a que se materialicen importantes obras para los barrios y para las comunas que reciben. Perfecto. Chiquillo, yo les propongo algo. Como Claudia viene llegando, no ha tenido mucha posibilidad de participar. Le vamos a dar aquí toda la palabra usted. Queda muy pocos minutos para ir al primer corte comercial. Claudia Kriman, ¿por qué quiere ser diputado usted? Es primera incursión en la vida pública que hace. Quiero ser diputada porque a través, digamos, de los años que llevo trabajando como ingeniero de silencio industrial, he visto demasiados abusos en la parte, lo que es banca, retail... ¿Y un diputado puede parar eso? Tendría que irse al Cernac, yo creo. No, un diputado no puede. Un diputado puede poner, digamos, en carpeta de querer legislar sobre algo, pero tienen todos que decidir. ¿Quién no te le pone usted al diputado Ortiz, ya que todos le dieron al comienzo del programa y faltó usted nomás que lo repase en términos... Al diputado, el diputado Ortiz, la verdad es que yo lo felicito porque él tiene muy buena asistencia a la Cámara y lo felicito por eso. Le doy un 7 por su asistencia. ¿Usted se siente bien representada en estos periodos que el Estado en la Cámara? Eh, no, para nada. La verdad es que... La verdad es que... Pero sí, hay que ser sincera. Y coherente también, no solo que se sienta, no solo que se sienta, no solo que se sienta, pero que se sienta, no solo que se sienta, no solo que se sienta, no solo que se sienta. Muy bien. Porque no es coherente decir una cosa después y la otra, y se toma. Yo estaba, estaba hablando de la asistencia del diputado Ortiz. Usted habla de la cantidad, no de la obra de la Cámara, que se asistir. Yo tengo, yo tengo un problema. Sí, ya. Están hablando de una gestión excelente, brillante, la asistencia de la Cámara, lo gobierno de la concertación, la derecha. Nosotros muchas veces hemos escuchado el discurso y atacamos a la empresa privada. En las empresas públicas, hoy día, Servio, Concepción, hay funcionarios que trabajan en enero y febrero y marzo y sin sueldo. No le pagan, le pagan en marzo. Y los tienen sin contrato. Los obligan a tomar un seguro por si tienen un accidente. Estamos hablando de funcionarios públicos. Entonces, si trabajamos así, tú crees y ustedes creen que los servicios públicos, como Servio y muchos municipios, se van a acercar a la gente. Hoy día la gente, las puertas, la puerta de cualquier ciudadano para llegar a un beneficio es a través de un municipio. Y muchos municipios, hoy día, no están trabajando a favor de la gente. Los Servios tampoco. Claudia, su palabra sobre este último punto. Efectivamente, en Servio hay un problema enorme para nosotros, principalmente con el tema de la vivienda, que para nosotros, igualdad, es parte fundamental, porque llevamos mucho tiempo dando la pelea con los deudores habitacionales. Hoy en día me encuentro siendo parte de un comité allegado, que nos sentimos muy excluidos en tanto al tema de terreno. Los terrenos están siendo muy mal distribuidos en las comunas. Y Servio, lamentablemente, hace caso MISO. Nosotros hemos tenido varias reuniones con autoridades de Servio, con director de Servio. Independiente que él, yo creo que tocó otro tema, que es el tema de los trabajadores de Servio. Pero yo quiero abordar de que, lamentablemente, las instituciones del Estado hoy en día no están funcionando al servicio de los pobladores, de los trabajadores. Hoy en día, independiente de que nosotros le hemos dicho en diferentes ocasiones las necesidades que tienen diferentes organizaciones, hacen caso omiso. Nosotros estamos haciendo un llamado hoy en día con estas candidaturas, a través de este pacto, a un cambio en la Constitución, porque es de la única forma en que hoy en día podamos asegurar nuestros derechos, además de la recuperación inmediata de nuestros recursos naturales, porque entendemos que de la única forma, como estábamos hablando del tema de salud, ¿de dónde podrían venir más recursos para la salud, para que tuvieran una salud gratuita y de calidad? Ya, efectivamente, la recuperación de nuestros recursos naturales, más del 70% del cobre, se lo están llevando a mano llena a los extranjeros, sin casi dejar ningún tipo de renta a nuestro país. Entonces, ya... ¿Con el litio, además? Con el litio. Entonces, efectivamente, se han hecho aquí... Es un modelo de administración de usted que comparte tanto la alianza con la conservación. La conservación, para nosotros, la conservación y alianza es lo mismo. Es lo mismo, porque aquí, en tiempos de elecciones, muestran su diferencia, pero al momento de aprobar las leyes para perjudicar a la gente y favorecer al empresariado, son los mismos. Son los mismos, José Miguel. Todos los países por extraer el cobre pagan un impuesto de un 30%. ¿Por qué no hay que pagar más o menos el impuesto? Lo que tenemos que hacer nosotros re-nacionalizar el cobre. Todos los recursos naturales deben pasar a manos del Estado, porque no hay otra riqueza. Y esa riqueza tiene que ser para mejorar la educación, la salud, la previsión, investigación, desarrollo. No podemos seguir regalando el cobre de recursos naturales. Tránsito, estamos en el tiempo para ir a la pausa. Ya estamos de vuelta, estamos con el distrito 44 de Chihuayán, de Concepción y de San Pedro de la Paz. Ya volvemos con el debate de estos 10 candidatos a la Cámara Baja. Está bien, está bien, está bien. Calo el serlo que le diré que lo dedicamos ahora. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Siempre lo más interesante pasa en los comerciales. Les cuento. El distrito 44, vamos con la gráfica. Chihuayán, de Concepción, San Pedro de la Paz. Un distrito de 456.819 habitantes allá en el Bio Bio. Según la proyección que se ha hecho del INE para el 2012, y habíamos quedado a preguntarle, porque usted, señor Barrisenbergue, habló de las comisarías que... Pero sin embargo, acá tenemos un biobarómetro que hace una encuesta donde revela que la percepción de la inseguridad que viven los vecinos es mucho más alta. Un 81% de ellos ha decidido instalar algún tipo de protección en su casa, mientras que un 62% cree que la delincuencia ha aumentado. Entonces, las comisarías sirvieron de poco. ¿Por qué pasó? No, lo que pasa es que hay una que está terminada, y hay otras dos que fueron financiadas en estos últimos meses. ¿Y por qué le increpaban acá los candidatos a la mayoría? No, porque lo que ocurre es lo que ocurre, que la que está construida y entregada efectivamente inició su proceso de construcción a fines del 2009 o por ahí. Te equivocado, se equivocó de construir el comienzo local. No, pero se entregó, se entregó, no, no, era el tal dejen eso, tenía un auditor de la mano. Por favor, André, déjame hablar de lo que tú no sabes. Mira, la comisaría se empezó a construir el año 2008, se terminó comienzo el 2009. Esa comisaría no se usó hasta el día del terremoto, estaba desocupada, y decir por lo demás que donde se instalan, donde se instalan y cuando se instalan la comisaría, tengamos lo claro que solo lo determinó la autoridad policial. No confundamos a la gente. Ahora, y esa comisería de San Pedro de la costa se preguntó a comienzo del 2010 con el terremoto. Ok, sin embargo, es decir que en el caso de Chihuayante y en el caso de la comisaría de Barro Norte, los procesos de aprobación técnica, los procesos para obtener el IRS, fueron bastante complejos y efectivamente hicimos un trabajo conjunto para que se pudieran... Hay un hecho concreto que la delincuencia y que hay una promesa, ¿verdad? La promesa de la puerta giratoria y esa es un poco la que... La promesa de mirar con la delincuencia que hizo un gobierno, el señor Fandes en Bergui, la promesa de mirar con la puerta giratoria y todas las cosas que no resultan. Estamos hablando de 20 años, claro, con la diferencia, durante el Jaime, déjame, perdón, tengo que hacer, nunca dijimos que a la delincuencia, en un año, todavía llegando con se te compró un cajón de pasaporte, es muy necesario. No es necesario. Durante 20 años, durante 20 años, la concertación prometió exactamente lo mismo, la gente no es todo el que tiene que morir en la casa, durante 20 años han prometido fin a la delincuencia. ¿La delincuencia es falso? 20 años de promesas falsas. Hablamos con seriedad y responsabilidad. Yo estoy hablando con seriedad y responsabilidad. Nunca jamás, los 20 años de la concertación, dijeron que se iba a poner término a la delincuencia. Si hay imposible, o sea, corta la... Es un poco muy importante. ¿Qué fudol? Yo tengo a... Tú representamos a muchas personas del distrito 44. Lógico. Esa empresa de la... Jaime, es otro de un tema importante. ¿Qué no se quiere tocar? ¿Cuál? Reconstrucción, terremoto. Nosotros tenemos ciudades dormitorios en el distrito 44. Ciudades que existen solamente para dormir. Chihuayante es solamente una gran cama. No hay empresas. San Pedro se está convirtiendo en lo mismo. Y lo mismo está pasando en Concepción. La gente va a dormir. ¿Y dónde trabajan? Concepción, Tarcahuayante. Son ciudades dormitorios. Los planes reguladores no funcionan. Y cuando se crean, las casas abiertas son un verdadero chiste. ¿Por qué lo digo? La reconstrucción. Estamos hablando, por ejemplo, un hombre viviendo, 220 mil viviendas fueron destruidas en el terremoto. ¿Cuántas han sido entregadas? 55 mil. Entonces, ni siquiera... Y estamos solamente hablando de edificación. Las dos alianzas, digamos, los dos bloques grandes siempre se están empatando. Porque se habla de este terremoto. Sí, pero es el hombre. En la cual es el hombre. En la cual es el hombre. Hay falencia. Tenemos demasiada falencia. Este problema es la política hoy día. Que existe en este sistema binominal. Existe esta dos alianzas. Está permanentemente en la doblega. En el nombre. Por eso es indispensable que inteligente nueva al Parlamento. Chile no hay pobre, no hay vulnerable. La política hoy día está prestigiada. Y está prestigiada por lo que la ciudadanía no entiende que haya una gigantografía de 2, 3 millones de pesos y ese candidato va a pedirle el voto a una persona que gana 80 mil pesos. ¿Usted se refiere a Ortiz? En general, a todo lo que más tiene gigantografía. No, no, si gigantografía hay... Sí, sobre todo... Una concepción... Una gigantografía gigantografía gigante. Metropolitana gigante. ¿ America lo es lo que serah? ¿Le الط还有 de tráfico? ¿ER 합IDO...? Ha habido... Habido un avance en reconstrucción pero ha sido muy lento. Hay lugares en Chihuayá. Por ejemplo, lentísimo. Hay lugares en neuayante, por ejemplo, en el sector lioneras... Sí, no. No estoy desconociendo que no han usado. Estáis diciendo que deımıza el esperado de terminar. El asuntoa es que de hecho ainante... ...gente que estaba esperanzante a recibir su prototypes hoy en día va a ser demolida en el sector leonera, porque está muy mala muy mala calidad a la construcción en el tren, a ver Francisco, sé que es el partido presidente de la república, responde la Claudia, claro lo que está planteando, es que se ha danificado que se ha levantado ahí, si tú recuerdas que el camino salió a la chica, entrando a cualquier comité no sé qué comité son pero yo le comé un dirigente de la leonera, efectivamente se va a la demolencia, hagan un punto entre las dos candidatas, a ver, dos mujeres bueno, el punto que quería llegar, yo es cierto que vivimos un mega terremoto 8.8, no solo lo vivimos, hay cierto la pasamos pésimo, cada uno de nosotros sabe venimos de esa zona, por supuesto y eso es lo que quiero llegar, valorar lo que se ha hecho hasta el momento queda mucho por hacer, por supuesto, pero valorar lo que se ha hecho hasta el momento además, desde el extranjero, nos admiran como como región a pesar de la situación que hemos vivido, nos hemos puesto de pie ya estamos levantándonos, y ahí tenemos que despegar ahora porque nuestra región lo necesita también, ahí quiero entrar al punto de la regionalización quiero también tocar ese tema, de la regionalización que debemos, cierto, potenciarnos como región sacarse, que somos la Concepción, Chihuayante, San Pedro, cierto, un tremendo distrito que debe tener mucho más protagonismo A ver, Claudia, después Enrique, rápidamente, Claudia Sobre el proceso de reconstrucción ha sido lento y podría haber sido mucho más rápido si hubiesen tenido una buena gestión ya han pasado, ya han pasado, prácticamente, van a ser ya casi cuatro años y no puede ser todo radica en una mala gestión tanto el proceso de reconstrucción, educación y salud A ver, Enrique Yo creo que el proceso de reconstrucción podría haber sido mucho más rápido si la actual candidata a la presidencia de la Concepción Más del Partido Comunista hubiera sacado a los militares oportunamente a la calle porque después del terremoto y el maremoto vino el terremoto social y eso es efectivo nadie puede desconocer que la oportunidad para sacar a los militares para que se evitaran los saqueos fue efectivamente poco acertada ¿Por qué, usted no cree que eso fue un error? No, hubiese sido más rápida si es que con los militares en la calle no se hubiese saqueado como se saqueó ¿Usted tiene un saqueo? ¿El problema de la reconstrucción es el saqueo? No, pero el saqueo y el maremoto social El paso era el derecho la actitud del temario y el brazo que ha ido a la suite Que eso fue un «retrazó» Lo primero que quiero hacer Lo primero que quiero hacer la actitud del terremoto que ha dado muchas consecuencias de la parte de la montaña que no se vieron desaber Enrique Lo El primero que lo refiero Podrán No tiene nada que haber una cosa No confundar Que rara Aguién Este niño Cumple su rol si se toqué tema la reconstrucción ¿El congreso actual? ¿Qué lo que hizo? El Ejecutivo mandó un proyecto Se lo aprobamos Todo Todo el financiamiento para la reconstrucción Una sola cosa dejamos atrás, el impuesto específico al cobre, que no es royalty, como lo han dicho las autoridades de gobierno, se lo rechazamos porque era muy bajo, y ellos decían, ¿cómo lo van a rechazar si es voluntario? Van a pelearse las grandes empresas del cobre de firmar con todo lo que están ganando, debido a eso se aumentó, pero todo, todo el financiamiento se hizo. Aquí una de las personas que está con este gobierno dice, mala gestión, que ahí demora, todo reconoce, pero eso es culpa del gobierno actual, te quiero decir. Yo creo que se ha avanzado, quiero ser muy serio, se ha avanzado, pero no lo suficiente, porque esa gente que todavía está en campamento, piensa, y cuando me toca a mí, las platas se aprobaron, las platas están en todas las partidas de todos los ministerios, Las platas están en el tesoro público, para cualquier finan... Para cualquier financiación, para la gestión, o una una gestión más rápida, no pasa, pero en la vida de nadie, a ese año, la amenaza de la agricultura como país, si es que se ha avanzado a la velocidad que se ha avanzado, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Dónde estaríamos hoy día? No, por último, una, una... La gente de la consultación, antes que llegara el gobierno de Piñera, construyó una ciudad débil, porque no, en infraestructura del distrito 44 es débil, San Pedro quedó aislado, sin hospitales. Personas enfermas que tenían que dar la vuelta por Arauco. ¿Y esa con quién lo construyó? ¿Qué gobierno? ¿Quién nos gobernó? Nos gobernó la concertación. No tuvieron visión. Este es un país que se mueve todos los días. Está lleno de volcanes y hay sismos todos los días. La ONEMI no funciona. Yo fui tres años director comunal de emergencia. Entonces, no nos cuenten historias para niños. ¿Qué hizo usted la noche? Deben asumir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hablaron? No, no, no. Habla. Bueno, y la ONEMI funciona en Perú. Funciona en Chile. No, pero usted estaba en la ONEMI para terremoto. No, no, no. Yo le estoy explicando que yo también he trabajado. Perfecto. Lo digo y con una. No, no, también. Pero estamos hablando de organismos como funciona. Y no funciona. Y hoy día la ONEMI se habló de que se iba a crear un departamento sucesivo a la ONEMI y que inclusiva el financiamiento para el Instituto Sismológico de Chile. Financiamiento que nos entregó en forma completa y estamos cogiendo. Estamos a puerta de que no ocurra otro terremoto con obra que se están recién ejecutando. Pero no se puede unir. Lo que yo entiendo es que no hayan salido los militaires a la calle. No, no, no. A ver, no, no. Lo que pasa es que el tema de los militares es otro tema. No, no. El tema de los militares. Aquí 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 el tema de los militares. La ONEMI se ha pegado el tema de los militares. Aquí la gente tiene que asumir su responsabilidad. cuando la razón de los activen y la ciudad de la vida no son una responsabilidad en el cañón no necesitará la única que la calle fue la sacada de la calle es en la de la relación con la unión en el terremoto la de la toni y se llamó a la zona de la calle yo le voy a dar la audiencia de la tierra de nadie estará dinero no podía contener no fue un error no saca porque lo hizo como es militar que un capitán de que se retiró deberán de haber salido d de inmediato y por qué no salieron de todo un trauma del agregado a la base de un pico sin problema político un trauma de la raza de interés en mi lado yo he sido de vuestra fortaleza y me hubiera por favor si es ahí lo que se demora y esto que fue no voy a decir lo siguiente a lo que se deporte mirada a la hora de la vida o de la primero primero decir lo siguiente me voy a ver primero si lo siguiente no se pueden salir primero y el primero si lo siguiente era que le decía cualquiera de lo que estamos aquí sabe no cualquiera lo que estamos aquí sabe que en concepción hace ya varios años los regimientos fueron se fueron de las dos cualquier lo que esté aquí tiene que saber eso primero que no es una excusa de año de la hora de la hora de la caja porque si la tropa puede haber 48 en haití eso no es una cosa que no tenemos acción es que yo le explico porque una excusa y que yo lo voy a decir porque porque lo que estamos serios porque con este terremoto con la base naval destruida completa sin tener ninguna capacidad de submarinos de los exigencia de ninguna capa y capacidad para operar todo lo hacemos con su marido digámoslo con claridad esto de los teléfonos los teléfonos satelitales que poseía el ejército de chile no los usaron bueno en el día de hoy en día lo que además no hay nada más que estamos diciendo otra cosa no se trata nada más político que los gobiernos pasados de los chiles en la casa con cláudas cláudas chile necesitará alguna vez por todas comenzar a hacer política de proyección de visión de futuro de reacción tenemos que hacer política de visión mucho que hubiera que hacer un plan nacional de desarrollo industrial tenemos que ser un plan nacional de recuperación de la salud pública de ocasión plan nacional de la recuperación de la área verde los recursos naturales no podemos seguir improvisando no puede ser que un país altamente sísmico no tengamos una anemia a la altura no puede ser que un país donde la desigualdad sea tan grande tengamos educación pública serigada no puede ser un país tan tan desarrollado no habrá la verdadera que está se muera porque no tiene remedio en los hospitales porque en el lado de la salida y el campo de muestra dejemos de avanzar y ese de votar con la nueva mayoría porque no la niña no la niña 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 que todo era que no sea derecha por ese eje de la concertación yo creo la libertad de enseñanza pero creo que hay que hacer una profunda reforma educacional que el 70% bajo sea gratis porque le vamos a financiar a los grandes grupos económicos trae la educación imposible eso parece un argumento una excusa más bien no hombre te lo estoy hablando en serio pero eso pero viejo yo no soy partidario por ningún motivo por ningún motivo mira yo soy de origen humilde y me siento orgulloso y usted estudió gratis no gratis todo gratis escuela saninacio concepción gratuita visión y que molina carmíndia gratuito universidad concepción gratuita pero hay una cosa en el sector de alto ingreso porque le vamos a dejar gratis la educación a la gente no hace otra cosa yo prefiero hacer una gran reforma tributaria que hay para que lo impuesto ahí paguen lo impuesto a ver pero a ver la palabra el único estudiante que en el barrio que entiende el único yo he decidido gratis pero él entiende que no se le da gratis gratis a la vida a lo que pueden pagar a los de arriba mucho más importante que eso sea si tú te vas a separar al final las personas que realmente ganan tanto no van a ser los menos si les pagas o no son un par de millones más o por lo que sale tu carrera mensualmente mensualmente 245 mil pesos al raro el deuda o por eso no por suerte mi familia quizá se está endeudada mi familia pero no yo ellos se han preocupado y han hecho un esfuerzo gigante para poder darme la mejor educación la mejor salud posible y han tenido que sufrir mucho por eso para que yo pueda vivir a un estándar superior y eso debería estar garantizado por chile chile debería preocuparse de eso yo no estoy en el sistema público de salud como mencionaron hace un tiempo espera me dame un segundo yo estoy deudada por el sistema pero ya que está en duda oye pero no podía hablar casi nada me deja terminar pero lo que pasa es que quiero hablar porque yo creo que a chile no le va a interesar tanto que se vaya a gritar Jaime Soto con Enrique Van Resselberghe y le importa que hablemos de temas que realmente le vayan a afectar han pasado a la mitad del debate peleándose en líneas de concertación y alianza decir no, es que yo hice esto, yo hice esto, se hizo peleándose peleándose en qué gobierno se hizo una comisaría qué importancia tiene eso, lo importante es que estados no estados, si funcionan o no funcionan pero usted está de acuerdo, gracias Ana, está de acuerdo con lo que dijo el diputado en término de que los que tienen por qué no van a pagar porque va a ser gratis para la persona que tiene recursos la verdad que sí, yo estoy de acuerdo en que la educación tiene que ser gratis para los que no pueden pagar pero los que tienen, sí tienen que pagar es lo que dijo... sí, estoy de acuerdo con eso el que tiene plata se va a estudiar en la universidad privada en Venezuela tiene educación pública la educación es pública para todos por ejemplo, ¿quieres que un mate? ¿quieres que un mate estudie gratis? oye, la universidad en Concepción hay harta una vez, ¿cuántas universidades públicas tenemos en el distrito 44? está quedando, sobrevive la Universidad de Concepción los demás son públicos, son estatales ya, pero cuando en otros países que tienen educación pública no, pero es que hablemos las cosas como son otros países que tienen educación pública el que tiene plata matricula a su hijo y paga en una universidad privada porque no los quiere juntos lo liceo, lo liceo, diputado en el liceo, ¿cómo le responde a él? 16.000 alumnos que tiene la Universidad de Concepción 18.000 tienen becas con eso te lo digo todo corporación privada sin fina de lucro ¿cuántas universidades tienen el distrito 44? bueno, pero te estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque resulta que en Chile hay 70 universidades de las cuales 25 dependen del consejo de rectores 25, de esas 25 son 16 fiscales estatales y las otras 9 especialmente las católicas nosotros entendemos la educación como un derecho público, como un bien público lo podremos hacer el símil también, por ejemplo, con la seguridad pública si estamos en esa lógica de que los que los tienen paguen dejemos que cara de dinero ayude a la gente que no tiene dinero y que pagar porque si el mismo símil cuando tú consideras la educación como un bien público, como un derecho social como la piedra angular del desarrollo del ser humano para poder estar en la sociedad tú metes a todos por igual, tú no puedes discriminar aquello ¿Usted pagó por ser odontólogo? yo debo de esos 12 millones de pesos de crédito con al del estado si no, no era podido estudiar en la Universidad Concepción y sabe que eso es lo importante acá hay que entender que la educación no puede ser un nicho de negocio ¿y hace cuánto estáis haciendo como hace 7 años? y no ha podido pagar su deuda lo estoy pagando pago aproximadamente 400 mil pesos mensuales todos los años para pagar deuda Francesca también se endeudó claro, eso quería hablar ese tema, ¿cierto? quería tocar el tema de la clase media si esto que lleva esta tremenda mochila de ingles, sí, sí, sí está en deuda también está salida de la Universidad Concepción y ese tema es importantísimo ya que como quería tocar el tema vuelvo a repetir para que no me interrumpa la clase media, ¿cierto? que tiene esa tremenda mochila de deudas estoy hablando de las deudas ¿por qué la clase media? ¿dónde está la clase media? quiero sacar la voz por ellos ya, profesionales que trata de surgir con tremendas mochilas de deuda esa quiere llegar que quiere surgir pero tiene que endeudarse tiene que surgir y no puede tiene que pagar tiene que aportar con salida una encuesta incluso tremendo aporte la clase media es la que tiene ¿cuál es la solución, Francesca? por supuesto que sea por ejemplo condonar las deudas a esa tremenda clase media que está a todos los estudiantes a los endeudados, ¿cierto? crédito va del estado crédito eh crédito solidario crédito Corfo y su dedo muy grande así como la deudas un gran de novedad que hay de menos menos de millones de pesos ayer mande un lado acá aparte el diputado y que pidió crédito para hacer eh la gigantografía yo me hace una hora y nos tocaba en este hermano no hemos hablado mucho de la delincuencia la droga delincuencia hablamos expresamente pero nada nada con fuerte algo que pueda ayudar o no hablaba las pensiones que han sido tan las pensiones por eso que yo de repente yo propuse ante en esta campaña estoy proponiendo un descuento en la dieta los diputados y de los parlamentarios general porque no es posible que un parlamentario reciba 12 14 millones de pesos yo no creo que ganen tanto no si ganan si ganan tanto si ganan tanto si ganan tanto si ganan tanto la dieta el 8 millones 100 mil y yo el mes pasado saqué 4 millones 280 mil que te va a mandar una copia a ti para que te lo tengas claro oye es la verdad ah muy bueno para mí claro el problema está el problema está en que solamente el reajuste el reajuste eh que le corresponde a un diputado es mucho más que el sueldo mínimo que ganan un chileno comunitario de los telespectadores que usted prometió se sale electo diputado a regalar acá está donar pera pp y vendieron cinco por ciento de inmigración a una fundación de adultos mayores pero ahí está acá está es un compromiso notarial notarial y además tengo comprometido notarialmente congelar la dieta es decir todos los reajustes de esa dieta van a ir también a esa fundación de los mayores no tiene nada que ver lo que da si yo se lo digo si quieres perder tu tiempo dilo lo voy a decir por ciento tu aportes para deporte pero no sé no hay que tomar por el mando no no está así que ok yo no soy del pro yo soy independiente me ha tenido que tener una fijación con el tema del pro pero en relación a claudio pero es que tenemos que irnos con los tres segundos finales siempre en una barra en una línea en relación a las pensiones solamente decir que la candidata matei efectivamente en el debate donde no fue la candidata bachelet fue muy clara en aumentar las pensiones de quienes menos las tienen lo segundo que efectivamente uno puede mejorar el dinero que reciben los autos mayores de un segmento particular evitando que vayan contribuciones cosa que también está incluido dentro del programa de la presidencia matei y además pensando en las nuevas generaciones de la presidencia matei ya la dio por presidencia uno pudiese incluir una política pública que implique abrir una cuenta previsional al momento de nacer muchísimas gracias enrique por qué los parlamentarios que están presentada no han establecido o presentado una ley del auto mayor que se preocupe por todo la problemática del auto mayor la salud la salud porque entiendo que el pregón que es el diario que dirige arturo está enfocado al adulto mayor vamos a ir a al momento en que los candidatos los 10 que están acá al distrito 44 le conversan directamente a sus votantes a la gente de chihuayante de concepción de san pedro de la paz de la región del vio vio hemos hecho un sorteo previo entre los 10 y el orden ha quedado así a ver si no me equivoco señor director claudia acá lo tengo acá no me corrigan si los 30 segundos claudia arriagá parra soltero y con un hijo que es garzona de un conocido restaurante allá sus 30 segundos para su votante bueno hacemos un llamado a todos los pueblos de chile a unirse a este proyecto maya del tema maya del tema de los votos hacemos un llamado este 17 no termina la movilización social esto recién empieza hacemos un llamado a un cambio de la constitución a que se unan a este proyecto que es revolucionario que es político pretendemos refundar el estado por eso invitamos también a votar por roxana miranda que es nuestra candidata a la presidencia a javier sandoval candidato senador costa así que por eso lo invito a todos a que seamos parte de este proceso de este proyecto y que el pueblo mande le sobraron dos segundos ahí a a claudia regada nos vamos con jaime soto figueroa que es socialista de cuando usaba pantalones cortos así es los socialistas hemos dicho que la educación y la salud es un derecho no es un bien de consumo que se pueda transar en el mercado yo estoy por la gratuidad total para todos los estudiantes maya que sus padres tengan buena o mala situación económica tiene que ser un derecho para todos los chilenos hemos dicho en nuestra propaganda con mucha fuerza más recursos para la región santiago no es chile santiago no es chile sólo el presupuesto de la comuna de las condes providencia evita cura sobrepasa sobrepasa más de el 75% del presupuesto que tiene toda la región del bio bio ayer del fondo nacional de salud regional tiempo tiene 54 comunas más recursos para esta región más recursos tiempo jaime bueno vamos con francesca muñoz gonzález que es de renovación nacional la profesora de inglés bueno a nuestro votante saludarlos primeramente y además decirles nosotros estamos a favor de la vida no al aborto si al matrimonio entre un hombre y una mujer y lucharemos con fuerza para porque la familia el núcleo fundamental de la sociedad y invitarles a que vayan a votar vayan nos apoyen en esta este 17 de noviembre y porque es importante tenemos queremos llegar al congreso con su apoyo obviamente así que muchas gracias y ahí vamos a estar trabajando arduamente fundamentando cierto este apoyo para que nos apoyen ese día a la familia tiempo francesca jajaja jajaja claudia crimen la candidata del PRI la que llegó atrasada al debate pero que está finalmente más vale llegar tarde pero llegar yo quiero hacerle un llamado a todos los votantes de las comunas de que yo estoy por el regionalismo de que santiago no es chile que nosotros debemos elegir nuestras propias autoridades y que no vengan de afuera y también les quiero decir de que dentro de mi programa hay un programa que es modificar todo el sistema de pensiones perfecto me imagino que algo así también va a decir Arturo Espinosa Brauer el ex capitán de ejército candidato independiente Arturo ahí lo escuchan sus electores 30 segundos la invitación es para los electores del distrito especialmente para nuestros adultos mayores nuestros consumidores y en general a todas las personas que están indignadas en este país y que requieren que se hagan cambios importantes especialmente en la política yo quiero ser más que un diputado quiero ser un servidor público por eso he hecho mi compromiso para demostrar que yo quiero ir a la cámara a trabajar por ustedes la invitación también es para los jóvenes preocúpense de sus mayores inviten ese día 17 de noviembre a sus padres a sus tíos a su abuelito a ir a cambiar esta política tiempo y compre el pregón le faltó decir bueno es gratis es gratis el estudiante de ingeniería civil informática de 24 años don Daniel Rosa separada sus 30 segundos los electores tuve que perderme la celebración del cumpleaños de mi madre para poder venir a asistir acá y para qué para participar de esto que ha sido la mitad de la derecha y la izquierda o que se dice la izquierda que en realidad la concertación y la alianza son las dos derechas se tiran de las mechas hacen su show hablan fuerte Jaime Soto me grita en la oreja todo el día y para esto estoy acá para esto el sacrificio si seguimos con la misma política nunca vamos a poder cambiar el país y por qué no grabamos esto en regiones por qué no grabamos esto acá con el regionalismo hay que avanzar y bachelet no es la solución la concertación no va a hacer que Santiago deje de ser Chile perfecto Daniel Rosas del partido ecologista verde no lo había dicho y feliz cumpleaños de mi mamá que estaba cumpleaños ¿cuánto cumple? digamos que 30 no sabe Francisco Cordoba Echeverría el odontólogo endeudado del partido humanista así es vecinas y vecinos de Concepción San Pedro de la Paz y Chihuayante junto con nuestro candidato presidencial Marcel Clod la lista todos son la moneda y los candidatos humanistas queremos cambiar el estado chileno de un estado subsidiario a un estado que se haga cargo de los derechos fundamentales de la sociedad para eso tenemos que cambiar la constitución mediante una asamblea constituyente queremos que los derechos fundamentales como salud y educación sean gratuitos y garantizados queremos una democracia real directa y participativa y no esta democracia representativa que no nos satisface por eso queremos que el vio vio se levante y vuelve muy lejos porque tenemos que salir adelante perfecto gracias Francisco tiempo vamos con el decano de la bancada demócrata cristiana el primus inter pares ustedes me conocen hemos trabajado junto todos estos años soy defensor de los 20 años de la concertación una sola cifra la pobreza la bajamos al 48 al 2 es insuficiente este Chile es nuevo por eso estamos con Michelle Bachelet para hacer reforma educacional reforma de salud una reforma a las pensiones pero todo esto se financia con una reforma tributaria real y efectiva y eso significa el 8,1% del PIB tenemos como gran tarea eso para felicidad y mejorar la calidad de vida de todas y de todas los penquistas san perro diputado diputado josé miguel ortizno de la democracia cristiana su tiempo ahora alexis silva navarrete del pro bueno yo le digo a toda la gente del distrito 44 concepción chihuayán de san pedro que es evidente que no han gobernado dos grandes bloques hoy de estos dos grandes bloques necesitan un tratamiento psiquiátrico y ese tratamiento psiquiátrico se lo van a dar ustedes cuando voten por independiente yo los invito a votar por marco enrique o minami y por su lista parlamentaria queremos cambios no queremos ciudades para dormir queremos trabajos dignos queremos que los servicios públicos funcionen para la gente y no para el empresario yo creo que hoy día hay mucha gente que no vota porque no se siente identificada es por ello tenemos nueve candidatos a la presidencia y ya no estamos acostumbrados a estos dos grandes bloques tiempo 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 y por último los 30 segundos para la UDI Sierra Enrique Van Rieselbergue Herrera queridos vecinos y vecinas en esta elección nos jugamos no solo nos jugamos el desarrollo de nuestras comunas sino también los equilibrios políticos de nuestro país por eso es clave que nos apoyen con Evelyn Matei como presidenta ya que Lin Van Rieselbergue como candidata a senadora y quien les habla como candidato a diputado en lo personal quiero seguir trabajando apasionadamente con entusiasmo para poder efectivamente materializar muchos proyectos pendientes que aún nos quedan perfecto y le sobraron cuatro segundos y tenemos que despedirnos rápidamente Claudia ya no queda tiempo una cosa que quiero aclarar tenemos que irnos y en una línea se lo dice porque tengo que despedir a la gente para poder hacer el cambio en Chile tenemos que cambiar a todos los parlamentarios que llevan 24 años bueno le queremos agradecer tenemos que irnos le devuelvo le devuelvo el compromiso notarial un saludo muy grande a estos 450 mil habitantes de Chihuayante Concepción San Pedro de la Paz y espero que cuando anden por allá nos reciban gracias a los 10 candidatos por haber venido muchísimas gracias sido Televisión Nacional de Chile con decisión 2013 para el Bio Bio un saludo sí aplausos y y y y y y y un saludo